aquí estamos aquí estamos hoy si regresamos este animal es brava ya le dijimos ya esto no anda con cosas para pegarse un par de brincos rápido y esta le paga encima a uno y esta no amaga tope de mama tope de mamita mamayita vamos que le vamos a poner un embrión estamos preparando no te pegan a patadas está brava está topa 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 estamos mucho la escuadra le gusta así como quien dice de bravita así va llegando ay puyala ella si quiere es que así es nervioso así es nerviosa así es la cosa así que aquí con que le vamos a poner un embrión no le vamos a poner una pinche inyección vaya esperamos para que el doctor diga que mira mira espérate espérate luego que hace la cola quieta quieta ahorita ya no puede brincar una tonelada tienen la cola quieta quieta una tonelada que tienen la cola ya todo tuyo en serio animales blava así es así es así es como arisca así es bien así algo violenta así es lo mismo si ese sí va a tocar arreglarlo un torete si un torete grabes ahí grabes ese tío grabes ese tío un torete vamos desde ahí vamos a ir donde sacamos si ahí está quieta 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 mira que ella pegándole está pegándole está no es que dice que la está manzando sí está chiquita la goza y anda de playtest también sí ahí está ahí está ¡hése lo veis! y chaitilla claro hoy sí lo va a atender sí, hoy sí y se le para la cochinada mira apuesta y todavía va a atender como que fuera eran cosas como que ella andaba quitando la cólera sí gané yo dice allá va todavía dice ahí viene aquella en carrera ¿ah? ahí viene aquella en carrera ah, si es metido es ajá, es que el secreto es toro dice esa es la moglena ¿cuántos llevamos vos? cuatro cuatro acabó la que este pedazo aquí la bandida y ella lo ha acabado ella lo ha acabado ella lo ha acabado a un toro vamos ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ya da cursosa allá sí déjame ah, bien, bien bien, allá le quedó el ojo que dejó el que te dije yo ajá dos, aquí ya cinco ya me dio cuatro la payasa tres, la gata ah, pues cinco y vamos ah, pues sí falta la carmen anda bastante falta la carmen falta la morena ¿y esa que está ahí? esa piscuchita ajá, esa carmen morena piscuchita y la pingüina ¿cuál pingüina? aquella orejona que está ahí que está ahí la orejona y esta que está aquí también ah, sí esa falta esa, esa, esa vaya, tíselo, favor ahí está mira рут o sea yo quiero ir vamos a ir a la piramide ¿sera que la bota? no 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 está la manta dijo yo aquí está ya están haciendo está algo guanguillo allá abajo soporta más aquí está aquí está la pizco ¿cuál es la que remetimos? ¿cuál es la que metimos? esta ¿cuándo? aquel día pues la que viven de afuera y la metimos a nosotros ¿y esa de la boca no le vamos a poco a nada? ¿ah pues falta esa también? ¿y esas dos faltan? ¿de esas dos también? igual te la juana no, pero ya se están acostumbrando ya te estoy diciendo ya te desafiló ya te desafiló ya ya se está desafilando ahí la moglena che la tuya ahí está la moglena la otra esa no va a ir para el próximo ajá ese va a ir para el next para el next embrionada ajá para el next embrionada ajá si les vamos a hacer transferencias de embriones muchachos guires puros sin andar con cuento vamos a meter genética de gengiscano quieta niña quieta quieta hija quieta relajate relajate moglena hay más tiempo que vida moglena morena quieta 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 morenita morenita hoy sí hoy sí hoy sí hoy sí la moglena la agarró la agarró la agarró ahí sí va ahí está ahí sí te echáis ahí es mero cosa seria donde sea las agarras quieta la moglena moglena quieta la moglena quieta la moglena quieta niña procopia es la remigia fácil así sin nada ahí está eso lo ve ahorita falta la carmen falta la cara pues faltan tres todavía no falta la que a la que metimos que el día pues la carmen y la orejona la carmen la pingüina y la otra esa negra vaya son tres 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 faltan si es que vendí cuatro y yo voy a dar la cuenta que habíamos hecho no y no con aquella gota que me estima no son nueve nueve voy a dar la carmen y la otra cual es esa que está ahí esa que está de nalgas allá esa que se dio la vuelta esa que se dio la vuelta es la cosa ajá si así es quieta la pingüis 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 quieta pingüis quieta pingüis quieta pingüis ahí está ahí está a quién ahí está miren la pingüis le tocan le pullen las nachas cuidado ahí tía cuidado que se lo relaje ya esa tequi dici ya está saben ya ya están acostumbrando como cada dos días la estamos apoyando ajá porque no nos aburra ajá 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 así es decidimos faltan dos que nos faltan dos dos la carmen y la juana la carmen y la juana sí ajá sí vamos a ver verdad también nos paga las tuyas de que te asustó ajá cuál la sale cabal va a faltar y esta es la última dos cuánto 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 hay para cada uno para uno no alcanza para dos por qué no le pones a mí está cada uno cada uno no es que no es que solo quince y son diez vaya a ponerle ocho y siete y el otro se acabó ah el otro ya no hay el otro ya no hay el otro ya no hay ajá pues solo una vaya no los alcanzó ah es que vio los vio los a los que de allá de de que las lingas pero que las lingas andan las lingas son más duras son más buenas para poder lanzar sí pero cuando pueden lanzar con eso así como nosotros con nada podemos lanzar para que vamos a hablar mentira a ver por qué ahí estamos es el corral de la destrucción en arreglar de sí para economizar ahí vamos a cabalear así que aquí sí le ayudan las ramas a chaitilla aquí está la carmen aquí está la carmen la carmen carmen salinas ya está ya está brava ya así que ya estamos ya no hay finiquitamos era la última la última dosis ya terminamos con el proceso de vacunación ajá ahora esperar la bendición de dios sí a ver qué dice vamos a ver cómo nuestro señor es todopoderoso a ver qué dice si los quiere dar todas las preñez de un solo o poco a poco lo lleva despacho ahí que se haga la voluntad de dios que se haga no vamos a ir un pocho es que este este lado no tiene experiencia ajá entonces hay que bendiciones y nos vemos en el próximo video ajá nos vemos en el próximo video ahí se tira hay que dar las banderas ahí nos vemos tenemos cosas tirarle una cámara la ansiedad que este día no tirarle una cámara tienes días ya chavilla por favor vamos a ir ahí los vemos muchachos los vemos en el próximo